Hola todes, esto es Villano Fitness, y hoy vamos a hablar del Clembuterol, el mejor quemador de grasa del mundo, el preferido de mis parejas y el preferido mío también. Bueno, antes de eso ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Herofitness, para mi conversión en cultoista. Academia Tren, tenéis plazas, en el momento que abrimos o que hemos vuelto a YouTube, son limitadas en tiempo, luego cerramos plazas, ¿vale? Están limitadas, así que daos prisa y, por supuesto, se pueden hacer en Big Código Héroe. Esto es una recomendación personal, las proteínas son cojonudas, sabor cacaolat, sobre todo, me encantan, no os vais a cansar, así que, mejor suplementación, en Big C, tenéis todos los enlaces abajo en la descripción, no olvidéis suscribiros a la Academia Tren. Bueno, Clembuterol, ¿qué demonios es el Clembuterol? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se toma? Etcétera. Bueno, el Clembuterol no es un esteroide, ¿de acuerdo? Por tanto, no suprime el eje hormonal de los andrógenos, ningún otro eje de que si tiroides, que si hormonacita, que si no sé qué. No es un andrógeno, no es un esteroide, no es un SAM, por tanto, no tiene nada que ver con la secreción de testosterona, ¿vale? No suprime, no es una hormona, no causa supresión de ninguna hormona del cuerpo. Punto importante, ¿vale? Es un beta agonista, es una sustancia que se une a los receptores beta 2. ¿Qué demonios son estos receptores? Bueno, lo interesante que tienen estos receptores es que hay un sitio muy concreto donde hay bastantes receptores beta 2 y es en la grasa corporal. Entonces, cuando esta sustancia se une a los receptores beta 2, activa la movilización de la grasa, la oxidación de la grasa. Entonces, ¿qué significa esto? Que el clenbuterol hace que quemes tu grasa corporal acumulada con más facilidad y además aumenta el gasto energético, lo cual supone que gastas más calorías. Si tú liberas más grasa y además gastas más calorías al día, significa que pierdes más grasa al día y además que de toda la energía que pierdes en un día, mucha viene de la grasa en lugar de venir, por ejemplo, del músculo. De ahí viene una de las propiedades anticatabólicas, antipérdida de masa muscular del clenbuterol. Lo que pasa, lo malo que tiene el clenbuterol es que aunque es selectivo, aunque se tiende a unirse con más facilidad a los beta 2, también se une a los receptores beta 1. ¿Dónde hay los receptores beta 1, por ejemplo? En el corazón. Bueno, entonces, algunos de los efectos negativos del clenbuterol, como el tema de palpitaciones, tancardias, aumento del pulso, etc., remodelación cardíaca incluso, viene de ahí. Por eso, es interesante el uso de un beta bloqueante selectivo de los beta 1, ¿vale? Para que deje tranquilos los retores beta 2 y que ahí el clenbuterol se una a saco y active a saco la grasa y que se active, que se protejan los beta 1 y que ahí no se una al clenbuterol y no cause efectos secundarios, ¿vale? Es ahí donde entran cosas como el neivolol, etc. Bueno, ¿qué podemos esperar del clenbuterol? Primero de todo, dosis. ¿Cómo se toma el clenbuterol? El clenbuterol se toma una vez al día. Porque tiene una vida media muy larga, dura mucho tiempo en sangre, por tanto, una vez al día está bien, ¿vale? Dosipo, bueno, en hombres entre 40 o 60 microgramos al día está 100, 120. Hay gente que sube hasta mucho más, pero es absurdo, no tiene sentido, ¿vale? Ya que con la dosis mínima ya estás activando más la oxidación de grasas y, bueno, cuanto más subes, pues más activas la oxidación de grasas y más aceleras el metabolismo. Ya está, ¿vale? En mujeres la dosis es un poquito más baja porque, obviamente, pesan menos o más chiquitas y, por tanto, como todos los medicamentos o fármacos, la dosis va en función del peso corporal, ¿vale? Esto, estas dosis, esta sustancia, ¿qué nos produciría? Pues un aumento del gasto energético, a lo mejor, entre un 10, 20, hasta un 30% al día, si nos vamos a esas dosis más altas. Y, aparte, tiene esa propiedad anabólica, ¿vale? Pero, claro, cuando hablamos de anabolismo no nos referimos a kilos de músculo. El clenbuterol no es una sustancia que tiene kilos de músculo. Eso lo hacen los esteroides. El clenbuterol no es un esteroide. Entonces, aunque hablemos de una sustancia anticatabólica o anabólica, tenemos que dejar claro que nos referimos a que aumenta tu anabolismo a lo mejor un 5 o un 10%. Si tú ibas a ganar un kilo de músculo, pues con el clenbuterol ganas un kilo 100 de músculo. Sin embargo, con un ciclo de esteroides, si ibas a ganar un kilo de músculo, a lo mejor ganas dos o tres o cuatro, ¿vale? Entonces, tener eso en cuenta. Por esta capacidad, por esta característica anabólica, se puede usar en volumen, ¿vale? Pero, claro, hay que entender que no es como hacer un ciclo de esteroides, ya os lo he dicho, ¿vale? En mujeres es más interesante. ¿Por qué? Porque todas las sustancias anabólicas en mujeres causan virilización, causan masculinización. Pero el clenbuterol no. Entonces, aunque es un anabólico muy suave que produce muy poca ganancia de masa muscular, en mujeres que quieran un pequeño jugoncito, les ayuda sin producirles efectos secundarios indeseados, ¿vale? Entonces, en un hombre que se cicla, que no sé qué, no sé cuántos, que ya pesa ciento y pico kilos, pues, hombre, un ciclo de, un monociclo de clenbuterol, pues no le va a hacer gran cosa, ¿de acuerdo? Pero una mujer que le optimices el esteroides, que le optimices la progesterona, la testosterona, la tengas ahí bien anabónica, le pongas un poquito de hormonal de crecimiento, y le pongas un poquito de clenbuterol, ahí ya tienes a una mujer que va a estar bastante anabónica, ¿vale? Y va a ganar bastante masa muscular. Todo tiene su contexto, ¿de acuerdo? En cuanto a cómo protegernos, está el beta bloqueante, que bloquea los tres beta, selectivo, beta 1, nebibolol, por ejemplo, que usaríamos la dosis mínima, efectiva, y nos ayudaría a evitar esos efectos secundarios a nivel del corazón, ¿vale? Sobre todo los efectos de remodelación cardíaca a largo plazo. Después, cosas clásicas que se hace con el clen, el tema de las pirámides, que si hay que subir la dosis semana a semana porque dejamos de notar efectos secundarios, el efecto positivo del clenbuterol a nivel de pérdida de grasa no está relacionado con los efectos negativos que te producen. O sea, no por tener más temblores, más taquicardias, más palicaciones y más nerviosismo, te hace perder más, ¿vale? Estos efectos secundarios, vamos desarrollando tolerancia a ellos, y por tanto van desapareciendo, pero el clenbuterol sigue haciendo su trabajo a nivel de los tres beta 2. De hecho, se ha llegado a plantear que incluso va ganando eficiencia y va siendo cada vez más eficaz, ¿vale? Aunque, bueno, esto habría que verlo. Así que, de un plumazo nos quitamos el tema de las pirámides, ¿vale? Empezaremos por una dosis mínima, veremos si la toleramos bien, y ya, si queremos más efecto, pues subiremos. Pero no es obligatorio subir cada dos semanas, ni cada semana, ni hacer un día on, un día off, un día de tomar, un día de no tomar, y nada así. O sea, el clenbuterol se coge, se toma durante todo el periodo de tiempo hasta cumplir el objetivo, y punto. ¿Cuánto podemos alargar el ciclo de clenbuterol? Esto depende de cada uno. Tienes que entender que es una sustancia nociva, mala para ti, y por tanto, cuanto menos tiempo la tomes, mejor, ¿vale? Entonces, no me preguntes, ¿cuánto puedo alargarlo? Pues a mí me dice, no me pidas permiso para hacer cosas con tu salud, no me responsabilices, responsabilízate tú y tomalo el tiempo que quieras, ¿vale? Lo recomendable sería usarlo en un momento concreto, estratégicamente, para una definición. Un mes, dos meses, no lo sé, ¿vale? No para estar, pues, todo el año con clenbuterol, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Ya os he dicho que podemos esperar un aumento del gasto calórico, un aumento del metabolismo de un 10, 20, 30%, un aumento del anabolismo de un 5 o 10%, ¿vale? Y poco más pirámides no hace falta, ¿vale? Y otras cuestiones que tienes a tener en cuenta, pues el tema de cómo evitar algunos efectos secundarios. Os he hablado del neivolol, que sería el metabloqueante, que nos ayuda a evitarnos la parte relacionada con la regulación cardíaca. El neivolol, como es muy selectivo de los beta-1, no se une a los beta-2 y no compite por los beta-2 con el clenbuterol, por tanto, no le resta efectos, ¿vale? No es contradictorio usar un metabonista con un beta bloqueante, porque se compensan o se compiten, ¿vale? En este caso, el neivolol es más selectivo de beta-2, el neivolol es más selectivo de beta-1, así que tiene sentido usarlos juntos, ¿vale? Bueno, tema del potasio. El neivolol produce agotamiento del potasio, entonces suele ser buena idea aumentar el consumo de vegetales, verduras, ¿vale? Sobre todo vegetales o verduras, pues, de hoja verde, etc., ¿vale? Hasta 2.000, 3.000, 4.000 miligramos diarios. El uso de aquel dotifero, que era para como limpiar los receptores, ya realmente está en entredicho, no se sube hacer y no tiene mucho sentido, porque ya os he dicho que a nivel de beta-2, el clenbuterol sí hace otros efectos, así que aunque no notemos efectos secundarios, está ahí trabajando, ¿vale? Y esa es otra. Los efectos secundarios tipo calambres, este tipo aumento del ritmo cardíaco, este tipo de cosas, sobre todo los calambres que son incómodos, se van pasando con los días, van repitiendo con los días, ¿vale? Se puede deber quizá a lo del potasio o quizá a un tema de sobreactuación del sistema nervioso, que es a lo que se deberían generar los calambres, más que un desequilibrio de salas minerales, así que con el tiempo, con los días, se debería ir solucionando, ¿vale? ¿Con qué podemos combinar el clenbuterol? Pues con cualquier cosa, ¿de acuerdo? Se podría combinar, por ejemplo, con hormonas tiroideas y tendrías ahí un superciclo de definición, pero ya estás complicando un poco las cosas, ¿vale? La hormona tiroidea aumenta tu gasto energético, que no sumas al clenbuterol, que de por sí también aumenta el gasto energético y además aumenta la inversión de grasas, entonces estás gastando muchas calorías de pura grasa, ¿vale? Pero ahí ya te metes con parar la glándula tiroides, cuando usas hormonas tiroideas paras el eje tiroideco, ¿vale? Y como cuando usas testo y dejas de producir testo, pues igual. Aunque la hormona tiroidea que los hormonas tiroideas se recuperan rápido, pero bueno, es una cosa que tampoco es necesaria, ¿vale? O se puede combinar con esteroideos lógicamente para mejorar todo un poco, etcétera, 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 ¿vale? Típico. Como os digo, en monociclo, no esperéis que garantes de masa muscular, ¿de acuerdo? No lo vais a notar. En monociclo se usa sobre todo para definición, a menos que sea una mujer y que lo vaya a combinar con una TRT, una terapia de reemplazo hormonal, bla, 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 ¿vale? En cuanto a efectos adversos, realmente está el tema de temblores, de calambres, de palpitaciones tachicales, etcétera, pero realmente los efectos complicados son relativamente raros, ¿vale? No vais a ver a nadie que tenga unos efectos secundarios jodidos por usar una dosis de 40, 60, 60 microgramos diarios, ¿vale? Lo más preocupante sería esa remuneración cardíaca a largo plazo, pero con el negurol no nos estaríamos ahorrando y aparte nadie debería estar usando cremuterol en todo el año. Por tanto, no es lo más probable en el mundo desarrollar este tipo de remuneraciones cardíacas, ¿vale? En cuanto a puntos clave por resumir un poco el cremuterol, obviamente la dosis cambia de hombres a mujeres, porque las mujeres pesan menos y los fábricos se ajustan en base al peso corporal. El uso del metabolismo que antes nos puede ayudar a reducir los posibles efectos negativos del cremuterol sobre todo a largo plazo. Se puede combinar con otras cosillas. No produce supresión del eje hormonal, ¿vale? Aunque os he dicho, si llegas a un porcentaje de baja muy bajo gracias al cremuterol, pues tus hormonas van a estar por los suelos, pero eso estaría igual con o sin cremuterol, ¿vale? Y el tema de calambres y tal suele remitir con el tiempo, con los días, y se debe a una sola activación del sistema de nerviosor. Así que, creo que básicamente esto es todo. Y nos vemos en el próximo ciclo. Besis.